Buenos días amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. Mirad, hoy para esos días de lluvia a los que no nos apetece salir de casa pero nos gusta mucho jugar al fútbol, vamos a inventarnos unas marionetas de dedo para poder jugar al fútbol. Fijaros, son unas marionetas que podemos dibujar nosotros, podemos pintar de los colores de nuestro equipo favorito y tienen dos agujeros aquí justo para poder poner los dedos. Mis dedos son un poco gorditos, pero los vuestros seguro que caben bien. Y mirad, luego podemos andar con nuestra marioneta, ¿veis? ¡Ey! Muy bien, pues vamos a hacer otra para que veáis cómo se hace. Mirad, cogemos algunos rotuladores, los que queramos y hacemos la forma primero de los pantalones. Este lo vamos a hacer un poquito más gordito para que a mí me quepan bien los dedos, ¿eh? Así. Un pantalón, fijaros. También vamos a hacer la parte de arriba, una camiseta. Muy bien. Y como hace mucho calor, se lo vamos a poner de manga corta. Le vamos a hacer los brazos y las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos. Y esta mano también. El brazo y una mano. Dos, tres, cuatro, cinco dedos. Muy bien. Le vamos a hacer el cuello y una cabeza un poco grande, porque claro, es que es muy grande este deportista, ¿eh? Y ahora con colores, a ver, le podemos pintar el pelo, ¿qué os parece? De color rubio. Va, venga. Vamos a hacer un deportista con el pelo de punta y de color rubio. Muy bien. Perfecto. Y le vamos a hacer unos ojos así un poquito achinados. Mira, así. Unos ojos achinados. Muy bien. De una nariz chiquitita. Y una sonrisa bien grande. Muy bien. Perfecto. Y le vamos a pintar. A ver, a ver. Ya sé. Yo no conozco mucho los colores de ningún equipo de fútbol, pero... A ver, si lo pintamos así, así, así... Vosotros ya sabéis que lo podéis poner de los colores que queráis. Hacer el dibujo que os guste más. Si tenéis un equipo de fútbol favorito, podéis imitar su uniforme, ponerle el escudo. Incluso si queréis, podéis pintarle con pinturas en vez de con rotuladores. Lo que queráis. Y le vamos a poner el pantalón. A ver, a ver. Mira, en el pantalón vamos a hacer dos agujeros así grandes. Para poder meter los dedos. Como mis dedos son muy grandes, necesito agujeros muy grandes. ¿Veis? Y le vamos a hacer... A ver, le vamos a hacer, mira. Unas rayas así. Va a ser un pantalón un poco indio. No os preocupéis si os metéis por dentro de los agujeros porque luego lo recortaremos. Un poquito indio va a ser nuestro jugador. Yo creo que esta indumentaria de fútbol me parece que no chiste. Pero bueno, ya está bien. Mirad, cuando ya lo tenemos dibujado, con las tijeras vamos a recortar por alrededor. Y ahora nos tocaría recortar estos agujeros de aquí. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Pues mirad, solo tenéis que doblar un poquito esto por la mitad y hacer un corte así. ¿Veis? Esto queda abierto. Entonces metemos las tijeras por este agujero que hemos hecho y podemos recortar hasta el borde. Y luego ya seguimos recortando. Para dar la vuelta entera. Y con el otro hacemos lo mismo. Muy bien. A ver, vamos a comprobar. Uh, sí, mirad que bien. Mirad que bien. ¿Veis? Mirad. ¡Hola! Uh, ¿es tan grande? Esto sí que es un jugador de fútbol grande, grande. Vamos a retirar todo esto porque ahora vamos... Oh, ¿qué nos falta para jugar al fútbol? Ahora que lo pienso, nos faltan cosas, ¿verdad? Para jugar al fútbol. ¿Qué os parece si nos montamos con un poquito de plastelina? Una pelota. Sí, sí. Mirad, podemos elegir el color que queramos. A mí me gustan mucho las pelotas de color blanco. Así que cogemos, hacemos una bolita y ya tenemos nuestra pelota. Pero, jeje, los deportistas llevan en los zapatos, aquí en los pies, llevan unas bambas específicas, ¿verdad? Muy chulas. ¡Hola, hola! Uy, soy tan grande que no te pon la pantalla. Pues mirad, le podemos coger con unas bolas así, hacemos un poquito de churro, ponemos el dedo dentro, lo apretamos bien por los lados y le damos un poco de forma. Y fijaros, nuestro deportista ya tiene una zapatilla. ¿Habéis visto? Mirad, mirad. Hacemos lo mismo con este, apretamos un poquito, le damos un poco de forma. ¡Ah! Y tiene dos zapatillas. ¡Ije! ¿Creéis que le puede dar? A ver, a ver. Va a venir corriendo, va a venir corriendo. Y... ¡pum! ¡Muy bien! ¿Veis? Podéis jugar con vuestros compañeros. Si al otro también le ponéis unas zapatillas, siempre podéis hacer un partido de fútbol. Y si sois muchos en casa, solo tenéis que hacer más muñecos. ¡Adiós, amiguitos! ¿Os ha gustado? Si ha sido así, dadle un like a nuestro canal Uncomo Kids. Lo compartís con vuestros amigos y os suscribís. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós!